Yo les estoy mostrando algunas imágenes de edificios gigantescos para quienes se conectan por YouTube, las pueden ver. Es parte de una ciudad que tiene una magnitud descomunal, increíblemente grande, la cantidad de negocios que hay acá, la cantidad de inversiones que hay acá, un tema interesante para pensar qué pasó después de la pandemia con esto que llaman acá en inglés el near-shoring, que vendría a ser cerca de la costa, porque muchas empresas se están radicando en este país para hacer negocios obviamente en los Estados Unidos. Por otra parte, ¿cómo se...? ¿Qué ha habido, camaradas? ¿Cómo están? Muy buenos días. Un periodista argentino vino a México a cubrir lo que fue las elecciones del día 2 de junio y la verdad quedó impactado. Vamos a escuchar a continuación cómo se refiere de México cuando hace un en vivo directo para la radio de su país. Queda sorprendido, está en un edificio y se asoma por la ventana y ve chingos de edificios en México, chingos de rascacielos, negocios, vehículos circulando. En fin, queda sorprendido por la economía que se mueve en México. Ya pone a México como un país de primer mundo y se los hace saber a todo su país por medio de la radio de Argentina. Camaradas, pues los argentinos siempre nos han denostado por el fútbol, pero en lo que es economía y en el nivel de las personas, ahí sí llevamos varias copas del mundo más que ellos. Vamos a ver, vamos a escuchar a este periodista argentino y les pido que por favor me regalen su buen like, también que se suscriban al canal si no lo han hecho y que me apoyen a ver el video anterior que se trata también de los ecuatorianos que pues ya no hayan que hacer por ese problema que tienen con México. La verdad que la están sufriendo y la están pasando muy mal. Pero este video es de prensa argentina asustados con el poder económico de México. Vamos a ver y regresamos rápidamente. ¿Qué hay de fresco que viene de México? Claudia Sheibau, espero haberla pronunciado bien. Nueva presidenta electa de México. Y allí está, por supuesto, sin lugar de la noticia, de la información, allí está Pedro Brieger. Buenas tardes. Buenas tardes. Efectivamente, Fernando, un aire fresco, un poco impresionante. Te diría, cantesco por la magnitud de la que todos los que me escuchaban a Claudia Sheinbaum, que no esperaban una victoria tan abultada. La inmensa mayoría de las encuestas le daban 20 puntos de ventaja, consiguió 30 puntos de ventaja. Para que comprendan la magnitud de lo que estamos hablando, hay muy pocos lugares en el mundo donde un gobierno, en elecciones democráticas, multipartidarias, puede ganar en primera vuelta, acá me dio balotazo, pero en primera vuelta, por 30 puntos de ventaja. Y además, después de 6 años de gobierno, algunos medios de comunicación opositores planteaban que esto iba a ser un referéndum respecto a la gestión de Andrés Manuel López Obrador. Pero, y vaya que lo fue, 30 puntos de diferencia, mayoría en las dos cámaras tienen lo que se llama la mayoría calificada, todavía no están los datos finales, pero es muy probable que tengan la mayoría calificada. ¿De qué porcentaje estamos hablando? De los cambios constitucionales importantísimos, por eso lo mencionaba ella también. Ganaron algunas gobernaciones que estaban en juego, que no eran sencillas. Ganaron la Ciudad de México, que la oposición, cuando ya se dio cuenta que Sheinbaum iba a ganar la elección presidencial, puso toda la fuerza en la Ciudad de México. Mira, yo hablé con mucha gente, Fernando, che, hablé con gente del partido de gobierno, y por supuesto también hablé con gente de los partidos opositores. Todavía, la noche anterior a la elección, en los partidos opositores decían, la diferencia no es amplia, no son esos 20 puntos, son mucho menos, y además es muy posible que nos recuperemos la ciudad y el país. Bueno, se equivocaron de cabo a rabo, perdieron por 50 puntos o más, veamos cuando estén los resultados finales, y por el otro lado no lograron conquistar la Ciudad de México. Y retomando, Fernando, algo que hablamos la semana pasada, pensemos cuáles son los cinco países más poderosos, económicamente hablando, políticamente, históricamente, sin desprezar a ningún país, pero los cinco más potentes de la región son, sin lugar a dudas, México, Venezuela, Colombia, Brasil y la Argentina. A ver, camaradas, menciona a Venezuela. Yo creo que, bueno, económicamente no, históricamente, a lo mejor sí, es de los países más importantes de América, sí, históricamente sí. Bueno, vamos a seguir escuchando. Sin dudas, México, Venezuela, Colombia, Brasil y la Argentina. En cuatro de esos países hay gobiernos de izquierda. Esto es buenísimo, Pedro, esto es buenísimo porque, sí, ahora me acuerdo cuando charlábamos, yo te preguntaba si las sociedades se habían derechizado, yo creía que no, pero vos me lo mostrabas con estos datos, ¿no? Pero a ver, y esto es contundente, porque aparte de lo que significa poblacionalmente y lo que significa además económicamente estos países. Ahora, si vos le tenés que explicar a alguien que no tiene idea de la realidad de México, ¿por qué ganó la candidata Fabia Sheinbaum? ¿Qué dirías? Yo les estoy mostrando algunas imágenes para que ganen, estas imágenes de edificios gigantescos para quienes se conectan por YouTube, las pueden ver. Es parte de una ciudad que tiene una magnitud descomunal, increíble gente grande, la cantidad de negocios que hay acá, la cantidad de inversiones que hay acá, un tema interesante para pensar qué pasó después de la pandemia con esto que llaman acá en inglés el near-shoring, que vendría a ser cerca de la costa. Porque muchas empresas se están radicando en este país para hacer negocios, obviamente, en los Estados Unidos. Por otra parte, ¿cómo se explica la victoria? Andrés Manuel López Obrador dijo y lo repitió también Claudia Sheinbaum, Es mentira que no se pueden subir los salarios por encima de la inflación. Este es un mito neoliberal. Nosotros subimos los salarios por encima de la inflación. Tenemos una inversión extranjera directa gigantesca. Tenemos inversiones de todo el mundo. Tenemos un contacto fluido con los Estados Unidos por estos 3.000 kilómetros de frontera hacia donde exportamos. Es nuestro principal socio comercial. ¿Cómo lo logramos? Con inclusión, sacando gente de la pobreza, tratando de dar más trabajo, incluir en el trabajo a gente que estaba fuera de la formalidad y entrarla en la formalidad. Una comunicación extraordinaria. Esto lo reconoce incluso la oposición de Andrés Manuel López Obrador, que todas las mañanas, a las 7 de la mañana, va al Palacio de Gobierno, da una conferencia de prensa donde explica cada uno de sus actos. A ver, para que lo puedan comprender. Volvamos a las imágenes, para que nos están llegando. Imagínense ahora con estas imágenes que Andrés Manuel López Obrador tiene un plan para hacer una autopista en un segundo piso, ahí entre los edificios. ¿Qué hacía a la mañana? La mañana planteaba cabañanera lo que iba a hacer. Traía a los arquitectos, los ambientalistas, y le explicaba al pueblo por qué iba a hacer una autopista en ese lugar. Todos los días, dos horas, explicando, marcando la agenda, marcándole la agenda a todos los medios de comunicación, porque tenía que hablar de lo que él decía. Camaradas, yo pienso que lo del segundo piso es un concepto, no literal, que vaya a ser el segundo piso, ya está hecho. Es un concepto de, yo creo que el presidente AMLO era el primer piso de la cuarta transformación, y ahora con la nueva presidenta es el segundo piso. Nada más que yo creo que no lo entendió bien este periodista argentino, pero vamos a seguir escuchando. Así que bueno, esto es una duda. Claro. Estaba leyendo, mirá, estaba leyendo aquí, estamos hablando que sacó cerca de 31 millones de votos, 31 millones, 355.588 votos, más o menos la información que había anoche. Corregime si me equivoco. AMLO había sacado el 53,19, y ahora se saca el 59,04 hasta el momento. Ahora, recordame, Pedro, ¿cuántas elecciones se presentó AMLO y perdió? Bueno, AMLO estuvo en dos, dos antes, donde hubo graves denuncias de fraude, y en 1988 el padrino histórico, podemos decir, de la izquierda mexicana de las últimas décadas, Cuauhtémoc Cárdenas, a él en el 88 el PRI directamente le robó la elección. Eso fue fraude descomunal. Este es un país que durante décadas daban cursos de cómo se hace fraude, de todo tipo, y ha habido y por haber. Era la universidad del fraude este país. Por eso le robaron a Cuauhtémoc Cárdenas, a López Obrador. Bueno, ya no pudieron con esa marea. Y un dato más respecto a lo que vos dijiste, Fernando, se decía que los números que sacó López Obrador eran imbatibles. Bueno, lo superó ampliamente. Pedro, ¿vos estuviste en las últimas elecciones de Colombia? Estuve en las últimas elecciones de Colombia. ¿Tuviste en las últimas elecciones de Brasil? Estuve. Bien, ok, por favor, andá a todas las elecciones que haya y garantizá estar en Argentina la próxima. Voy a ir a las elecciones en Venezuela. Mirá, Fernando, yo debo haber cubierto como observador, como invitado de todo tipo. Fácil, 50 elecciones, procesos electorales en América, Asia, África, Europa, no siempre triunfa con quien yo me puedo identificar. No sé, últimamente, últimamente, Pedro Uribe dejaba, no sé, fue a México, se ganó, fue a Brasil, se ganó, primero, y se ganó, muy bien, listo. Con todo, por favor, Pedro Acompada, algunos años, acá, no lo dejamos ir a ningún lado. Sí, para la gente. Bueno, ahí está, camaradas, se ve que no quieren mucho a su presidente Milay, pero también, es un gusto y es un orgullo ver, cómo personas de otros países vienen a México y se van sorprendidos y además de eso, van y le platican a los de su país lo grande que es México. En fútbol, que no es lo importante, son muy buenos, pero en todo lo demás, se la persinan, digo, no la persinan. Bien, mi gente, regálenme su buen like, suscríbanse si no lo han hecho y déjense caer en la caja de los comentarios. Gracias.